De ahí puedes sacar algunos comentarios. Cuéntenos de qué se trata la princesa turquesa. La princesa turquesa es un cuentito que tiene que ver sobre todo con la historia de la fundación tanto de la Huasteca como del municipio de Álamo de Mapache y de la ciudad propiamente de Álamo. Se remonta al año 300 antes de nuestra era cuando los mayas emigran y forman precisamente los primeros elementos que van a constituir la cultura huasteca. Entonces la cultura huasteca es una mezcla de los mayas, de los toltecas y también de otro grupo muy importante que son los chichimeques. Entonces todos ellos se integran a través de diferentes etapas históricas hasta formar esta cultura tan importante como es la cultura huasteca. Entonces a través de un cuento nosotros lo que hacemos es vamos juntando todos esos elementos y bueno, imaginamos una princesa, una niña para que sea atractivo para los pequeños y por conducto de una narrativa histórica pero también de ficción conducimos a los niños para que ellos vayan conociendo las diferentes etapas de nuestra cultura y cómo se forma la ciudad de Álamo, Veracruz. Así, ese es el contexto general de este cuento. Pero esto viene a colación o bueno, es importante sobre todo porque los niños además conocen de la cultura, conocen su imaginación, vuela, ¿cómo nace la idea de trabajar con los niños o para los niños? Bueno, lo que pasa es que yo tengo dos libros, el que es el libro Psicóa y otro libro que está en proceso que es Psicóa que Coyálamo. Entonces al hacer un resumen de la historia que se recaba precisamente, la información histórica que recabamos para hacer la crónica de estos dos libros, entonces nos da la oportunidad de imaginar un pequeño resumen para los niños y esto es lo que contiene Suicóa, que es un resumen de dos libros muy importantes en el municipio de Álamo, que es precisamente Suicóa porque Álamo perteneció a la región de Suicóa. Hay ahí algunas dudas sobre dónde estuvo asentada el centro, esta provincia tan importante de la Huasteca porque es un lugar prácticamente mítico, no está identificado, pero lo que sí sabemos es que Temapache, Álamo, Escuatlán de Madero, toda esa zona perteneció a la región de Xicóa. Entonces la investigación que hacemos nosotros nos va permitiendo conocer los antecedentes de la cultura huasteca y a través de esa evolución histórica logramos concluir nosotros este libro. Como cronista de la ciudad de Álamo, ¿cómo ha visto el resultado que ha generado en el público? Bueno, sobre todo en los niños, porque también este libro ha sido apoyado precisamente por la culta a través de la edición del cuento, es el resultado de la sexta convocatoria de estímulos a la creación cultural huasteca, impulsado por el programa de desarrollo cultural de las huastecas del Instituto de este caso, ahora de la Secretaría de Cultura, que comprende varios estados, San Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz. Y entonces nosotros participamos realmente con el propósito de acercar a los niños a la lectura para ir generando ese hábito y sobre todo a través de la exposición de cuentos que pues antes era muy común que los abuelos, los padres les contaran historias a sus hijos y a través de generar esa inquietud y sobre todo hacer viajar esa imaginación infantil pues los iban acercando de alguna forma a los libros. Nosotros nos acordamos, por ejemplo, de que nos contaban las historias y luego lo primero que hicimos cuando llegamos a la primaria era leer los cuentitos que venían en nuestros libros. Actualmente, bueno, eso se está perdiendo, ¿verdad?, porque nosotros en nuestras casas no hacemos este ejercicio de que los niños y los padres y los abuelos convivan y que se les platiquen ese tipo de historias mitológicas que están en la imaginación. Algunas leyendas, por ejemplo, pueden ser urbanas o pueden ser incluso leyendas rurales, pero que vaya generando la atención del niño, de tal forma que cuando ven un cuentito como este o como cualquier otra historia, ¿verdad?, es que se acercan y lo leen. Entonces, este libro tiene por objeto precisamente promover la lectura infantil, que los niños conozcan la historia y sobre todo puedes ir rescatando poco a poco ese hábito, esa costumbre que se ha estado perdiendo de que los padres lean con sus hijos. Porque el libro, en realidad, está dirigido a los padres más que a los niños, porque como contiene elementos históricos, requieren forzosamente de la compañía del padre para que el niño lo pueda interpretar. Entonces, eso es lo que tiene este libro. Ya para concluir, ¿dónde lo podemos conseguir? ¿Cómo lo podemos conseguir? Bueno, este libro está en Casa de Cultura, en Álamo, y vamos a dejar algunos ejemplares en la Casa de Cultura de aquí de Poza Rica para que los puedan adquirir quienes estén interesados. Pueden también localizar a través de Facebook, J. Gabriel Gómez Corrales, y bueno, se los hacemos llegar, no hay ningún problema para mandárselos. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la entrevista y un saludo muy afectuoso a todo el auditorio que nos ve o nos escucha. Gracias. Gracias.